¡Suscríbete al canal! Lo que he vivido, te doy las gracias, aunque no estés conmigo Esto que siento, por ti es algo tan bonito Y aunque no existe un compromiso, ya te metiste muy adentro De veras no fue mi intención, pero este tonto corazón Se está quemando por tus besos Tan solo tú, conoce mis virtudes, también mis defectos Y cuando estoy contigo todo es tan perfecto Todos mis miedos, se los lleva el viento Que más quisiera, que de una vez te decidieras A no vernos de vez en cuando, y te quedarás a mi lado Anda ya de morrienda suelta, que Dios decida lo que venga Que perdemos con intentarlo Y déjate querer y no tengas miedo a fracasar Que lo podemos intentar Dale a mí todo hasta el final Y después de un tiempo Los dos veremos Que pasará El vertentor y su revolución 1030 Que más quisiera, que de una vez te decidieras A no vernos de vez en cuando, y te quedarás a mi lado Anda ya de morrienda suelta Anda ya de morrienda suelta Que Dios decida lo que venga Que perdemos con intentarlo Y déjate querer y no tengas miedo a fracasar Que lo podemos intentar Dale a mí todo hasta el final Y después de un tiempo Los dos veremos Que pasará Y después de un tiempo Los dos veremos ¿Qué pasará?